hola besties y bienvenidos de regreso a otro episodio de conversaciones con el reflejo el día de hoy yo estoy como de costumbre porque ustedes me ponen de buen humor estoy bastante feliz y emocionada de estar de regreso en otro episodio me siento que estoy un poco despeinada pero es que me había hecho un peinado con volumen y la cuestión cuando uno se hace peinado con volumen y luego se ponen los audífonos que después parece que no te peinaste y como siempre como de costumbre vamos a empezar con el título el día de hoy el episodio está me voy a poner capaz un poquito más cursi de lo normal ya saben que a mí siempre me encantan estos mensajes así un poco cursis pero al mismo tiempo vamos a seguir en nuestra onda de reflexionar sobre cosas que son importantes o que por lo menos yo considero que son importantes porque si no no las traje por aquí el punto es que el título que le puse al menos al guión de este episodio porque no sé si lo vaya a cambiar porque todavía hay algo que no me convence de este título es vivir por la esperanza de todo y les va a sonar raro porque decir valeria que ese ese junte de palabras está como rara la combinación capaz les suena familiar si escuchan a Taylor Swift o sea es que de verdad valeria un episodio un episodio sin hablar de Taylor bueno que hay una canción que se llama August que tiene una frase o unas lyrics que dicen to live for the hope of it all que traducido de forma literal significa vivir por la esperanza de todo y resulta que yo estaba intentando hacer una ayuda de ideas para encontrar un tema del cual hablar en el episodio de hoy y no me venía nada y no me venía nada a la cabeza y yo dije bueno pausa vamos a hacer una pausa ya me vendrá me llegará la inspiración en algún momento para yo sentarme y escribir esto pero de verdad me estaba costando mucho escoger un tema a pesar de que saben que yo tengo una listita con temas ninguno ninguno quería y resulta que a todas estas ayer fue hoy que estoy grabando esto es 2 de agosto pero ayer lógicamente 1 de agosto que es lo primero que se me pasa por la cabeza como a casi todo el mundo que escucha a Taylor poner August la canción y yo pongo la canción y estoy escuchando la canción como por no sé sexta vez en el día y de repente se me queda la frasecita de to live for the hope of it all y yo digo es que me encanta esta frase y siempre me encanta esta frase y hoy justamente o sea ayer dije es que es perfecta para escribir un episodio a pesar de que obviamente el contexto de la canción es un poco triste porque ajá un triángulo amoroso tal no sé qué no me voy a poner a explicar la canción porque hay muchas explicaciones de eso y este no es mi trabajo aquí mi trabajo aquí sí es que yo me puse a pensar en lo bonito que es cuando uno vive por la esperanza de algo básicamente y lo voy a leer porque es que si no me desvío yo anoté por aquí que hoy vamos a hablar un poco sobre cómo sí vale la pena hacer las cosas en la vida aunque tengamos dudas aunque tengamos inseguridades aunque obviamente se nos presenten obstáculos tan solo vale la pena hacer las cosas porque existe la esperanza de todo porque existe la esperanza de que de que sí puede ocurrir de que sí se pueda dar yo obviamente quiero ser honesta porque siempre me gusta empezar por aquí no y partir del tema en este caso que me tenía bloqueada yo estaba bloqueada no no sabía qué escribir no sabía si valía la pena escribir un episodio porque estaba partiendo desde la desmotivación y yo creo que este es un sentimiento con el que todos nos podemos sentir identificados no la desmotivación y yo quiero partir de este tema porque básicamente es lo que también me inspiró a escribir sobre el lado bonito que hay que bonito es vivir por la esperanza de todo pero sí vale la pena después de que me convencí de que a pesar de estar desmotivada esto sí vale la pena y aquí vamos con el primer tema que es la desmotivación yo siento que lógicamente la desmotivación es algo muy normal en la vida yo lo he dicho muchas veces que es que no puedes esperar a depender de estar motivado para hacer las cosas que quieres hacer o que te toca hacer en la vida porque la motivación no siempre va a llegar la motivación no es muy fiable no es ese amigo confiable que tú dices no es que yo siempre puedo contar con esta persona no siempre puedes contar con la motivación porque la motivación es algo muy efímero ella a veces llega a veces no llega a veces le gusta tocar la puerta a veces no le gusta tanto y la motivación viene y va yo lo he dicho muchas veces a veces tenemos o nos toca o podemos hacer cosas que son buenas para nosotros y no tenemos nada de ganas para hacerlas a veces sabemos que hacer ejercicio es muy bueno para nuestro cuerpo y la motivación no llega y no toca la puerta y hacemos ejercicio sin estar motivados ese es un ejemplo como muy básico pero siento que muchos de nosotras nos podemos identificar con este ejemplo y yo últimamente he estado como se han dado cuenta retomando mi contenido en las redes sociales porque había pasado meses sin subir nada porque estaba muy enfocada en la universidad y esto no ha sido fácil algo que me ha como lo que más obstáculo ha supuesto dentro de todo esto es el hecho de que si algo experimentado yo en este camino de crear contenido que me encanta tiene algo que no es tan chévere que es dudar y dudar de lo que uno hace entonces puede que sea irónico porque yo hago videos como de crea en ti mismo y vamos confía en ti pero también me gusta mostrar el otro lado porque si llegué al punto de vamos a confiar en mí misma también quiere decir que he pasado por lo otro no voy a hablar de confiar como si fuese lo único que existe también existe la duda y yo creo que por más que uno sea mi por más trabajada que estés las dudas son parte de ser humano y a veces vas a dudar más y otras veces capaz no tanto y es importante trabajar en ti mismo porque obviamente te enfrentas ante estas dudas de manera distinta pero al mismo tiempo si hay algo que me pasa mucho al crear contenido sobre todo ahora que lo estoy retomando es dudar digo ¿a quién le va a importar este video? ¿quién va a querer ver esto? esta idea ni siquiera es tan buena ¿no? esta es una de las áreas de mi vida donde yo siento que más duda tengo que trabajar y batallar y darle puñitos ¿no? ayer me di cuenta cuando estaba escribiendo el guión cuando empecé a escribir todas estas ideas porque escribir es algo mágico una vez que uno escribe es como que te empiezas a entender un poquito más y cuando estaba escribiendo este guión me di cuenta de que obviamente me iba a sentir mal obviamente me iba a sentir desmotivado si me la pasaba diciéndome a mí misma si me la paso constantemente repitiendo dentro de mi cabeza ¿a quién le importa? ¿para qué vas a hacer esto? ni siquiera es buena idea a nadie le importa lo que hablas Valeria si digo esto todo el tiempo si digo que tonto es ese tema mejor no subas nada más vale no hacerlo que hacerlo a medias o qué sé yo que no hacerlo perfecto si yo pienso en esto todo el tiempo ¿cómo me voy a sentir? ¿cómo se supone que me sienta? que te sientas tú o que me sienta yo si todo el tiempo está esa vocecita en la cabeza diciendo no, mejor no mejor no no subas esto no puedes no puedes con esto mejor no lo haces ¿quién se puede sentir motivado así? ¿no? yo estaba pensando y hasta el momento en el que yo escribí este guión ayer yo creo que no me había dado cuenta de que esta era como causa de la desmotivación literalmente escribiéndolo fue que me di cuenta no estaba planeado decir esto en este video hasta ese punto en el que yo uy encajaron las cosas ¿no? y qué importante es el diálogo interno porque es verdad o sea capaz dices bueno Valeria ajá yo me hablo lindo y no siempre estoy motivada porque válido o sea capaz uno se habla lindo y igual la motivación por ahí no llega porque la motivación muchas veces es así oye es como que ella hay que invitarla ella hay que auto hacerla o sea tú te tienes que hablar lindo y hype yourself up esto se usa mucho en inglés pero como que aplaudirte y decir mira Valeria si puedes tú puedes con esto y tú puedes con otro y como que si se va creando que sea una chispita no es el fuego la motivación pero que sea una chispita que te impulsa a hacer algo y yo creo que hay un pilar para automotivarse o al menos para hacerte sentir que lo que sea que no quieres hacer es algo que sí vale la pena hacer y ahora vamos con este pilar ¿no? con este pilar que yo pienso que esto es básico para lograr hacer cosas que a veces no tienes ganas de hacer pero que esta es como la base para convencerte que sí vale la pena hacerlo y es algo que va a sonar muy aburrido va a sonar aburridísimo pero yo lo tengo que mencionar porque a mí me parece importante y es la disciplina cuando yo no quería estudiar porque prefería ver una serie la disciplina fue la que me recordó que sí valía la pena estudiar y seguir haciendo esto por mí o cuando yo no quería leer un libro de la universidad porque quería leer mis libros de romance la disciplina fue la que me hizo seguir leyendo el libro por más de que no quisiese porque sabía que había algo más allá que valía la pena cuando no quiero hacer ejercicio lo que me impulsa es la disciplina porque me recuerda que del otro lado hay algo que vale la pena o cuando mi mente me dice que no vale la pena escribir el guión que escribí para este episodio la disciplina me dice vale la pena sentarte porque hay algo más allá que vale la pena yo creo que puedo hacer un episodio entero de la disciplina porque hoy no lo voy a abarcar tanto pero sí quiero recordar que la disciplina es una de las formas más grandes de amor propio que hay que te dice Java capaz ahorita no tienes ganas capaz ahora no suena como la mejor idea la idea más cómoda pero del otro lado de eso hay algo que vale la pena por ti vale la pena hacer ejercicio porque a largo plazo te vas a sentir más sano incluso yo creo que después de hacer ejercicio todo el mundo siempre se siente bien o vale la pena estudiar para ese examen porque a pesar de que después de que termines de estudiar te sigas sintiendo nervioso hay algo más allá algo más allá que vale la pena por lo que vale la pena seguir porque la educación nadie nunca te la puede quitar porque el conocimiento es algo que nadie nunca te puede quitar una vez que ya lo tienes y aquí voy como a la basecita de la disciplina la disciplina requiere o sea la disciplina imagínate que es como una persona y es ese tipo de personas que es como que no la convence fácil es ese tipo de personas que tú le tienes que dar buenas razones para que esa persona quiera hacer algo literalmente así es la disciplina la disciplina requiere buenas razones no se va a sostener si las razones no son buenas las razones no son lo mismo que motivo no quiere decir que vas a estar motivada pero vas a saber que en el fondo hay una razón para que tú hagas lo que te toca hacer que en ese momento no quieres hacer porque si las razones no son fuertes la disciplina no se sostiene porque la disciplina es pesada la disciplina no se sostiene en bases blandas y una de las formas más fáciles o no fáciles pero una de las formas más eficientes en la que yo me he dado cuenta que puedes encontrar buenas razones es preguntándote ¿por qué quieres hacer esto? y suena tonto porque a veces vamos a poner un ejemplo como muy universal que es el ejercicio porque es una típica cosa de año nuevo que hacer más ejercicio no hacer ejercicio imagínate que tú te pones a pensar en el ejercicio y dices no es que yo quiero hacer esto porque yo quiero verme bien en fotos capaz esa razón que es válida capaz esa razón que es válida no es suficientemente fuerte capaz solo con esa razón como que la disciplina va a decir no sabes que esto como que tampoco vale tanto y cuando te toque hacerlo y no tengas motivación vas a decir no como que tampoco me importaba tanto ah pero si yo me pongo y digo ya va yo quiero hacer ejercicio porque cuando hago ejercicio me siento menos ansiosa cuando hago ejercicio tengo una hora entera donde mi mente no está dando vueltas y sobrepensando quiero hacer ejercicio porque a la larga me siento mejor tengo más energía me siento más sana tomo mejores decisiones quiero hacer ejercicio porque es un momento para mí porque es una manera de yo darme amor propio de decirle a mi cuerpo mira sabes que tú has estado para todo lo que yo quiero para saltar, bailar, brincar yo te voy a dar este momento de atención y cómo cambia la cosa cuando uno cambia las razones y ya no es una razón tan ay bueno es que me quiero que es válido como les digo es válido pero apílala con otras cosas capaz tú te quieres ay no sé a ver mejor en tu opinión para las fotos no estoy diciendo que no es válido pero estoy diciendo que capaz esa razóncita sola no es muy fuerte ah pero vamos a agruparlo vamos a buscar razones en serio y ahora cuando te quieras saltar el día de hacer ejercicio como yo me lo quería saltar hoy dije ya va tengo 40 minutos dentro de 40 minutos puedo sentirme igual que ahora o me puedo sentir mejor porque el ejercicio siempre me hace sentir mejor y ahorita no tengo ganas y capaz en la mitad del ejercicio voy a querer soltar la pesa porque no tengo ganas pero después de eso siempre me siento mejor y ese sentimiento del final del ejercicio para mí siempre es algo que vale la pena además de todas las cuestiones que les dije que no eran razones mentiras todas las razones que le diste de que me deja menos ansiosa son razones mías propias sobre el ejercicio y razones por las que sí lo hago y cómo cambia la cosa y por eso digo las razones por las que tú quieres hacer algo importan y esto es como un ejemplo como muy básico que es el ejercicio pero piensa capaz tú quieres empezar un nuevo proyecto capaz tú quieres empezar un nuevo trabajo capaz quieres empezar algo nuevo o algo viejo que habías dejado abandonado y que como que todavía no se te da tú puedes hacer eso porque la disciplina siempre va a ser base y la disciplina siempre requiere que tú te preguntes ¿por qué quieres hacer esto? o sea ¿por qué vale la pena hacer esto? y aquí vamos con el paso extra yo lo anoté así ok imagínate que ya tienes las razones ya tienes las razones buenas razones razones que te convencen a ti porque lo importante no es que sean buenas para los demás es que sean razones que a ti te convencen ¿ya sabes por qué quieres hacerlo? ah bueno pero ahora llega lo cómico porque bueno ahora tengo miedo ¿no? no Valeria pero es que ah yo tengo muchas ganas de empezar este nuevo trabajo pero me da miedo y si lo intento y no sale bien y si me pongo a hacer lo que sueño y la gente se empieza a burlar de mí y si no soy buena y si lo intento y todo este tiempo yo quería quería hacerlo y lo intento y no soy buena y si me lanzo y me caigo y yo te pregunto ¿y si te lanzas? ¿y vuelas? yo sé que esto suena tonto pero y esta imagen me salía mucho antes era una imagen de una niñita que me salía en Pinterest cuando yo tenía no sé como 14 años yo me acuerdo que me salía yo no la entendía era una imagen de una niñita que decía what if I fall y le decía but darling what if you fly que significa ¿qué pasa si me lanzo me arriesgo y me caigo? pero ¿y si te lanzas y te arriesgas y en vez de caer vuelas? ¿qué pasa? ¿y si lo intentas? ¿y si sale? y aquí voy con un título puse este título así que me encanta porque por algo lo puse porque si no no lo hubiese puesto y dice si hubiese un por ciento de probabilidad garantizada ¿te atreverías? yo sé que a veces es una perspectiva un poco privilegiada porque sí lo es decir ay no deja todo deja todo y hazlo bueno porque capaz tú no puedes dejar todo de una porque capaz todavía te tienes que quedar en ese trabajo que no te gusta porque tienes que darle de comer a tu familia o capaz tienes que seguir haciendo esto por X o Y razón y capaz es un poco privilegiado cuando uno dice no pero es que deja todo arriesga todo no capaz tú no tienes ese privilegio pero también sé algo y esto sí lo tenemos en común que es que la mentalidad es una herramienta muy poderosa la manera en la que tú piensas la perspectiva con la que ves las cosas te puede ayudar a ver oportunidades donde antes solo veías una pared que te estaba bloqueando todo y por eso yo les quiero compartir como esta mentalidad para que cada quien lo adapte a su contexto pero a mí me gusta mucho esta frase que les dije si hubiese un por ciento de probabilidad garantizada de que eso que tú quieres pase te atreverías a hacerlo como les digo siempre si están manejando si están caminando en la calle como que no cierren los ojos pero si pueden cerrar los ojos ciérrenlos ahora y les invito a que se imaginen algo que han querido hacer pero que no han hecho por miedo o porque aterroriza lo que digan otros de ti y piensa en eso piensa en eso que has querido hacer y ahora piensa que baja Dios del cielo o en quien tú creas yo creo en Dios y te dice mira mira Valeria o mira no sé inserten el nombre de ustedes te va a tocar intentarlo y te va a tocar caerte y aprender y capaz chocar contra un muro pero a pesar de que pareja que no si tú sigues si tú lo intentas sí va a pasar ¿acaso no valdría la pena intentarlo así? por ese 1% de chance no valdría la pena arriesgarse obviamente nadie va a bajar no va a bajar nadie a decirte no mira intenta lo que eso está garantizado que tú sigas a poder porque siempre va a haber un riesgo porque siempre va a haber la posibilidad de que no pero también hay la posibilidad de que sí y nos estancamos pensando en no es que si no si no si esto si lo otro no y si sí yo no digo que el mío esté mal porque el mío muchas veces está ahí para protegernos ay no te le acerques al leoncito porque el leoncito capaz tiene hambre y bueno y hasta ahí llega la historia o ay mira no te metas debajo debo una tormenta eléctrica porque ajá como que tampoco o no mira no vaya a tocar el fuego el miedo muchas veces está ahí para protegernos pero muchas veces cuántas veces hemos dejado de hacer algo por miedo a que pase algo que al final nunca termina pasando o que es muy poco probable que termine pasando o por miedo de que ay alguien se burle o que hagamos el ridículo para empezar nadie está pensando tanto en ti como tú crees y es que si no lo intentas nunca vas a saber te puedes quedar mirando al techo ay deseando que pase o te puedes parar e intentarlo y capaz pasa o capaz no pero yo estoy segura de que con la segunda opción al menos si lo intentas hay un chance hay un chance de que pase porque si no lo intentas jura lo que es que ni siquiera 99 contra 1 no 0% de chance nada y si no pasa yo soy fiel creyente que a veces cuando algo no se te da cuando una puerta se cierra es porque más adelante hay algo mejor para ti porque si entras por esa puerta capaz te pierdes de la puerta que tienes enfrente más adelantito que sí se alinea contigo capaz en el otro camino no conseguías lo que de verdad era para ti aquí vamos con otra cosa yo tenía esta cuestión uno de mis diálogos internos me decía era como ¿a quién le importa? o sea Valeria no hagas ese video no escribas ese guión porque ¿a quién le importa? o sea nadie le importa y después a mí me importa qué importante muy redundante ¿verdad? mucho importa importa pero qué importante es que a ti te importe ah bueno sí Valeria capaz empiezo no sé a ti te gusta pintar y quieres pintar y capaz la gente te dice no es que ese es un trabajo muy difícil porque vas a pintar y ¿cuánta gente no pinta? ¿y a quién le va a importar tu pintura? a ti te importa a ti te hace feliz hacerlo y si a ti te empieza importando y si a ti te hace feliz ya tienes la mitad de lo que necesitas para llegar a donde quieres llegar porque yo decía ay bueno pero ¿a quién le importa este video? ya va Valeria tú de verdad empezaste a hacer videos así me dije muy seriamente tú de verdad empezaste a hacer videos nada más porque ahí vamos a ver si a la gente le importa o porque a mí me parecía importante compartirlo porque a mí me parecía importante no quedarme con esto guardado porque a mí me divierte y me hace feliz escribir estas cosas y me parece que alguien en algún lugar del mundo capaz se siente así y así como ustedes también capaz a ti te parece importante a ti te parece que te hace feliz yo quiero seguir con este punto que anoté y lo titule así no vivir según las expectativas de los demás siento no sé por alguna razón sentí que este tema se alineaba bien con todo lo demás que hablaba hoy porque obviamente yo quería aclarar que una cosa muy distinta es que te importa el bienestar de los demás que obviamente no le quieres hacer daño a nadie y otra cosa es querer satisfacer las expectativas que Raimundo y todo el mundo tienen sobre ti a veces dejamos de hacer cosas porque pensamos que capaz si hacemos esto vamos a decepcionar a fulano de tal o capaz si sigo este sueño no va a ser lo que tal persona quiere de mí o si hago esto capaz no le voy a agradar a tal y tal persona o si consigo este trabajo capaz estas personas ya no se quieren asociar conmigo porque eso no es lo que esperaban de mí pero es que ese no es ese no es tu deber en la vida no es tu deber vivir según las expectativas que los demás tienen sobre ti porque que agotador hagas lo que hagas y aun si si lo intentaras si si intentaras vivir según las expectativas de los demás y satisfaciendo cada una de estas no lo lograrías porque las expectativas que va a tener una persona de ti no son iguales a la otra persona de ti y es demasiado agotador intentar satisfacer tantas expectativas que ni siquiera son las tuyas propias y que capaz ni siquiera eres feliz haciendo esto me vale la pena pensar en qué es lo que tú quieres y suena muy obvio porque dices bueno es obvio valeria pero no es tan obvio porque mucha gente a veces se pasa la vida haciendo lo que todos quieren de ellos y no se paran un segundo a pensar qué es lo que ellos quieren de sí mismos qué te haría feliz a ti esto va muy en la línea del episodio anterior porque también toqué este tema un poco lo que me hace pensar que esto está muy presente en mi mente últimamente y ya para terminar voy a seguir con otro titulito el último título que le puse do it for the plot hazlo por la trama esto es algo que está como muy de moda decir últimamente en tiktok que es hazlo por la trama y esto ayuda en mi opinión como una solución rápida para la gente que sufre de pena como yo de vergüenza que yo ya no tanto pero sí que es como que hay que pena hacer esto que pena hacerlo hazlo inténtalo porque tú eres el personaje principal de tu propia vida porque si no lo intentas puede que te quedes parado para siempre en el mismo lugar no vale la pena quejarse de algo por lo que nunca haces nada para que sea diferente y yo quiero vivir un poco más alineada con esta mentalidad de ay hazlo por la trama Valeria hazlo por la trama inténtalo obviamente siempre cuidando los extremos porque ajá tampoco quiero justificar todas las malas decisiones de la vida con ay no es que hay que hacerlo por la trama no hay que tener un balance pero me gusta esta mentalidad de vamos a hacerlo por la trama imagínate que es una película bueno ajá capaz te da mucha pena acercarte a esa persona y preguntarle no sé cómo se llama porque a veces nos decimos ay no pero si esto no es tan importante literalmente hazlo por la trama hazlo por la trama acércate y quién sabe si capaz sale algo bien de todo eso ay no qué vergüenza ponerme esta ropa tal no porque no es la ropa que yo normalmente me pongo porque uno a veces es así hasta con cosas chiquitas no qué pena no 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 usted se va a poner esa ropa porque hazlo por la trama a veces el personaje principal tiene que cambiar de ropa tiene un makeover y yo sé que suena tonto y por eso lo dije pero yo siento que esta es una solución rápida para convencerte cuando haya alguito que te da pena ay no qué vergüenza esto qué vergüenza lo otro porque y si sí sale bien de hecho no sólo si sale bien y si sale mejor de lo que alguna vez te pudiste imaginar o de lo que alguna vez planeaste empieza a cerrar los ojos cuando no estés manejando y no estés caminando y plantearte esta posibilidad empieza a imaginar cómo se ve si las cosas sí salen bien porque cuánta energía le damos a ver todas las posibilidades de nuestra cabeza de ay y si esto sale mal y si esto sale mal eso sí eso lo tenemos aquí pero cierra los ojos y empieza a imaginar cómo sería si todo sale bien porque quién dice que no quién dice que esa posibilidad no cuenta hay una imagen que me gusta mucho no sé si la han visto alguna vez y no la tengo a la mano literalmente no sé dónde la vi pero yo sé que la vi que es como un minero saben un minero dentro de unas minas obviamente está dentro de las minas es un muñequito y puedes ver como toda la tierra y en la tierra vas viendo como una gema al final pero él no la ve el minero no la ve porque tiene como sabes toda la mina que le está dando que le está dando martillacitos pero tú sí puedes ver como a través de la mina y puedes ver dónde está el diamante y es como que el minero está a punto de rendirse porque ya ha excavado un montón un montón un montón y no ha encontrado nada pero tú sabes que si le da un poquito más porque tú sí lo puedes ver a través del arte pues de la pinturita que si le da un poquito de martillazos más va a alcanzar el diamante pero claro él viene cansado de todo lo que martilló y no encontró nada de todo el trabajo que hizo y no ha encontrado nada y tú dices ya va pero por favor señor minerito denle un poquito más denle un poquito más que va a encontrar el diamante pero él no lo sabe él se quiere rendir pero está tan cerca y yo creo que a veces nosotros somos un poco así nos cansamos porque yo creo que también esta generación está un poco acostumbrada a lo inmediato pero capaz tú estás muy cerca tal vez estás muy muy cerca y si te rindes no lo vas a poder ver no te vas a dar cuenta de todo lo que está detrás de cinco martillazos más no te darías cuenta de que todo ese recorrido si te rindes no verías que todo ese recorrido valió la pena y bueno con esto voy a estar terminando el episodio del día de hoy porque creo que era un poco para ustedes pero también para mí o sea muchas veces lo que escribo también es para mí otras veces son reflexiones mías que siento que son importantes compartir pero en este caso era un poco para ustedes y para mí porque como les dije me había sentido un poco desmotiva y uno dice ay no pero ¿para qué voy a hacer esto? sí no vale no vale pero sí vale la pena y bueno con eso sí quiero terminar el episodio de hoy yo espero que les haya gustado si fue así por favor denle un dedito arriba me encanta me encanta ver sus opiniones así que también voy a estar leyendo los comentarios saben que hablamos por ahí muchas veces yo les mando un beso enorme a donde sea que estén y un abrazo muy 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 grande que cuando los veas se los doy y nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio otra vez enorme bye